1, 2, 3, 4 Ni con la contratación, ni con la selección Y por último, tampoco se les olvide que hay gente tratando de estafar Cobrando por trámites de contratación Que son totalmente gratuitos Entonces no caigan en eso Pues bueno gente, como ya pudieron ver Las ofertas de empleo que están disponibles son las que están para el área de México Lastimosamente no hay para todas las ciudades Pero si hay una gran parte Entonces esto, para mirar estas ofertas de empleo Mirar para qué ciudad está disponible Lo único que tienen que hacer es ir al link que yo les voy a dejar en la descripción del video Ese los va a redirigir a una página Donde van a poder ver absolutamente Todas las ofertas de empleo que están disponibles Una vez estando allí Seleccionan la que más les guste La que más se acomoda lo que ustedes están buscando Hay ofertas con experiencia Sin experiencia, etc Entonces simplemente seleccionan La que más les guste Una vez seleccionada, aplican Y ya comenzarían pues a Participar para lo que es el empleo Obviamente pues están todos los trámites Y todo lo que es las entrevistas Y todo este tipo de cosas Así que pues traten de ofertar la mayor cantidad de empleos posible Para que así tengan una mayor posibilidad de que los llame Pues bueno gente Esta fue toda la información por esta ocasión Si les gustó el video no olviden dejarme su comentario Además dejarme su like Que ya saben que me ayudan muchísimo Y además de eso suscribirse al canal Que ya somos casi 40 mil personas Vamos a ver si antes de terminar este año Llegamos a lo siguiente Pues bueno Esto fue todo por esta ocasión Muchas gracias por mirar el video Y nos vemos la próxima gente Chao, chao